¡Chispas y acero! ¡Ja! Nunca vi a nadie usar una de esas para moverse. ¿Así voy a Luzvaldía? Sí, normalmente, pero hoy no. Aún no. ¿Y eso por qué? Bueno, la intimidación. El valle entero está infestado de máquinas. Yo puedo con las máquinas. Seguro que sí, pero tengo órdenes estrictas de no operar hasta que el silbato de cadena chirriante indique vía libre. Mira, no he venido hasta aquí para quedarme quieta. Así que o giras tú la manivela o lo hago yo. Bueno, entonces... ¿Quién lo volverá a subir? Vale, vale. Aunque si alguien te pregunta, será mejor que digas que me obligaste. Veo humo, pero hay poca actividad. Es probable que el humo venga de algo destruido por las máquinas. En cuanto a la falta de actividad, hay un paro laboral en vigor debido a... todo el jadeo. ¿Qué clase de máquinas causan los problemas? Unas muy agresivas. Y hay un montón. Las llaman colmilludos. Lo raro es que no son autóctonas de la intimidación. Aparecieron... de repente. ¿No hay nadie que las mate? Ah, sí que los hay. Pero no quieren contrariar a Ulbur, el autoproclamado jefe de cadena chirriante. El paro laboral fue idea suya. Sí, bueno, pues yo... voy a pasar. Debo asistir a una embajada. Deberías haberlo dicho. Eso no va a ocurrir ni en sueños. ¿De qué estás hablando? ¿Oyes eso? Es tu respuesta. ¿Quién es ese? Un sacerdote del Sol, Karcha. Lo bajé ayer una hora antes de que empezaran los problemas con las máquinas. Es un tipo muy importante. La embajada en Luz Valdía... Se supone que él debía presidirla. Genial. Si no haces lo que te digo de inmediato, el rey Sol sabrá de tu insolencia. Por tu culpa, he pasado la noche tiritando en una tienda. Expuesto a ataques. He podido morir. ¡Ja! Te niegas a llevarme. Pero no a esta. A esta... ¿Qué? ¿A... ¿Esta chica Nora? ¿A esta salvaje? Aparta, canalla. Boadis. Es Aloy. Boadis el Estudioso. Aloy, la Redentora de Meridian. ¿De verdad? Bueno. Eso disminuye la ofensa. Vengo por la embajada en Luz Valdía. Y creo que tú también. Bueno. No con el valle infestado. Y así fue como Araman proclamó que los sacerdotes del Sol eran valiosos y merecían tener protección. ¿Lo ves? Los escritos. Iré a Luz Valdía. Cuando el capitán de la vanguardia diga que el camino es seguro. Ni un momento antes. Bien. El capitán es amigo mío. ¿Dónde está Ered? No me importaría hablar con alguien que antes que los pergaminos prefiera la… acción. Boadis. Boadis el Estudioso. Boadis el Estudioso envió a Ered y a otro de la vanguardia a despejar el camino. Y así al amanecer… ¿Dónde? ¿Al valle? Sí. Dijeron que iban a buscar huellas en las ruinas de la margen izquierda. Vale. He oído que hay un paro laboral. ¿Cómo puedo mejorar mi equipo? Usa el banco de trabajo de la herrería de cadena chirriante. En cuanto a los colmilludos, deberías fabricar algunas flechas ácidas. Úsalas en sus depósitos para eliminarlos. Gracias. Buscaré a Ered y lo traeré. Eh. ¿A dónde crees que vas? Pues a lo alto del risco. A un lugar seguro. Lo siento. Tiene órdenes estrictas. Sin pasajeros hasta oír el silbato. Eso es. A darle a la manivela. Jejeje. ¿Por qué? ¿Por qué? Yoruf, escoltas al Estudioso a cadena chirriante y me esperas allí? Está hecho. Buscaré a Ered y despejaré el camino. Pero después, no habrá excusas. Luz va al día. Embajada. Si es la voluntad del sol… Lo será. Créeme. No hay gente. No hay gente. No hay gente. No hay gente. ¡Gracias! 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 ¡El pueblo puede ayudarme! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Quieres pasar? ¿Quieres pasar? ¿Qué? 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 ¡Gracias! Buscaré un caldero por aquí para aprender a dónde se supone que vas. Buscaré un caldero por aquí. Buscaré un caldero por aquí. Buscaré un caldero por aquí. Siempre hay algo. ¡Aguanta! Veré qué puedo hacer. ¡Atráenos a las cables, trampa! ¡Aguanta! 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 ¿Has acabado antes con los acaparadores? ¡Que la vanguardia en acabar con un colmilludo! ¿La vanguardia ha pasado por aquí? ¡Sí! Hace un rato. Despacharon al colmilludo y fueron al sur. Pero esos acaparadores aparecieron para arramblar con los restos. Y luego otro colmilludo se dejó caer. Lo que te digo. Este sitio no da tregua. Así que fueron hacia el sur. Seguramente. El valle es un hervidero de ellos. La vanguardia parecía empeñada en liquidarlos. Ya veo. Espera, pelirroja. Si pretendes cruzar la intimidación, lleva una aturdidora. Pero no una cualquiera. De las mías. Y sin coste. Su factura es de mucha calidad. Sí. La he ajustado desde que dejé cadena chirriante. Te permite trastear más y hace que haya menos... En fin. Accidentes. ¿Te pasó algo en cadena chirriante? Más bien alguien. No te sigo. Ese ser repugnante llamado Ul. Se cree el regidor de cadena chirriante. Y la mitad del pueblo lo trata como tal. Cuando tenía mi puesto allí, se interesó por mi mercancía. Me atosigó con el descuento de Ul. Le dije que no. Cosa que no le gustó nada. No tengo pruebas, pero... Creo que ese canalla le prendió fuego a mi taller. Después de eso debía poner tierra de por medio. El operario me contó que los colmilludos aparecieron ayer. ¿Sabes algo de eso? ¿Cómo está Karn? En nuestros años mozos nos metíamos en unos líos tremendos como aquella vez que... ¿Pero qué hay de los colmilludos? Nada. Como dice Karn, aparecieron sin más y se desbocaron. Por suerte, la vanguardia y tú intervinisteis a tiempo para salvarme el pellejo. Debería continuar. Gracias por la aturdidora. Mientras revientas a los colmilludos, yo iré a los terrenos de caza. ¿Sabes que hay una prueba con la aturdidora? Pásate luego e inténtalo. Puede. A ver si antes soluciono esto. Así que Eren partió hacia el sur. Quizás de con sus huellas, con mi foco. Quizás deuda. ¡Suscríbete! 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 Parece que alguien lo está dando todo. Hay colmilludos por todas partes. ¡Otro que cae! Para esto, para esto sí que me han forjado. Sin batleos que valgan... ¡Sin sosas y patrullas de media tarde! ¡Sólo batillazos! ¡Y pelea! ¿Halloy? ¡Eren! ¡Ven! Con esas patillas. Esos colmilludos tienen depósitos de ácido en el lobo. Habrá una reacción en cadena. ¡Se ataca con flechas ácidas! ¡Conviérselo, señor! ¡Hala, hala! ¡No! ¡Podemos a bal��! ¡Eren! ¡Algo, acquainted, l ticks! ¡Eren! ¡No! ¡Claro, alguien me confundiría! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Ah, eso ha tolido! ¡El martillo al metal! ¡Ese ácido debe doler! ¡Suscríbete! ¡Ah, eso ha tolido! ¡Coco que el martillo al metal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Haremos con esto un plato rico! ¿Qué hacen esos Soseram aquí fuera? ¡Desmantelandas antes de que lleguen los acaparadores! ¡El Konnuyo nos va a embestir! ¡Otra para el montón de chatarra! ¡Has llegado justo a tiempo! Volved a Cadena Chirriante antes de que os maten. ¡No mientras queden restos por aquí! ¡Vamos, equipo, al tajo! ¡Es la cantera que venció los azules! ¡Destroza los escupeácidos! ¡No puedes ponerlos! ¡Eso es por fin algo de ayuda! ¡O si hay un cajón! ¡Eso es! ¡Haz unas chatarra! ¡Una máquina menos! ¡Y está llena de colmillos! ¡Mira cómo muerde el polvo! ¡Otra que cae! ¡Aquí viene! ¡Una máquina menos! ¡Allá va una pieza! ¡Una chazarra! ¡Otra que cae! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya está! La cantera es segura. Acércate, Kierp. No sé qué pinta aquí una Nora, pero estamos en deuda contigo. Esperábamos resistir hasta que llegara la vanguardia, pero un colmilludo se nos echó encima. En un abrir y cerrar de ojos, esto era un caos. ¿Estáis todos bien? Hemos perdido a buena gente. Y sin ti habríamos perdido toda la cantera. Al menos está tranquila. Tendrías que estar sorda por el ruido de la cantera. Pero como el silbato de cadena chirriante no suena, estamos poniendo orden. ¿Queréis que el silbato vuelva a sonar? Nosotros solo somos unos mandados. Mientras que Ulbun no lo haga sonar, no podemos trabajar. Si trabajásemos sin su permiso, nos echaría. Y mi pueblo ha sufrido mucho. ¿Ulbun tiene tanto poder? Tiene el dinero y los contactos para pagarnos las brasas para siempre. Teníamos más oportunidades contra los colmilludos. ¿En qué trabajas con tu equipo? Se supone que en la concesión de Ulbun extraemos piedra para apoyar Luzbaldía. Pero con el paro laboral y los colmilludos se acabó. Nunca se habían visto esas cosas en intimidación. ¿Por el fuego de la forja, de dónde habrán salido? No estoy segura. Al menos aún. Tengo que irme. Cuídate. Gracias a ti, puede que hoy sí sea posible. He acabado con casi todos los colmilludos. Viajar por el valle volverá a ser seguro. Le daré a Boadis la buena noticia. Entonces quizá la embajada pueda celebrarse. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Podría cedir a esa máquina con descargas. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que quieres, Ulbun? ¿Algún tipo de pago? Mi querido magistrado, ¿pretendes sobornarme? Si quieres que suene el silbato, ordena a tus soldados que se ocupen de los colmilludos y firma el decreto de concesión. Admítelo. ¿Qué otras opciones tienes? Hola. ¡Redentora! ¡Qué visita tan oportuna! ¿Podemos hablar de un asunto vital para el Solminio? Tal vez. Luego. Muy bien. Te estaré esperando. Así que, eres la Redentora. Azote de Derva, la asesina de Helis. ¿Puede? He oído muchas historias de tu belleza y heroísmo, mi feroz guerrera. Ulbun Patrono, a tu servicio. Dime, ¿qué te has sacado de las finas sedas y el vino de Meridian para traerte a este mísero asentamiento? Seguro que tus redentoras atenciones hacen falta en otro sitio. Vengo por la embajada ahí. ¿La embajada? Por la forja. Ah. Grandes engranajes para grandes asuntos. Supongo que te irás pronto. En cuanto me ocupe de los problemas que precisen mis... redentoras atenciones. Ah, los colmilludos, claro. Tendrás que librarte de ellos si quieres que esa embajada se celebre. Bueno. Pues manos a la obra, ¿no? Adiós. No tan deprisa. No tienes buena opinión del magistrado. Bien. Me niego a dorarle la píldora a un chupatintas peripuesto mientras mis compañeros sufren abusos, intimidaciones y un trato indignante. ¿Pero qué noble? ¿Noble? Yo nací con un martillo en la mano. Nadie me regaló nada ni me llovieron oportunidades. Todos mis logros son solo mérito mío. ¿Y dónde está ese martillo? La... carga del liderazgo me obligó a dejarlo a un lado. Los Kars ya no arriesgan nada, pero exigen que los Oseram se jueguen la vida ahí fuera. Alguien tenía que dar un paso y decir que se acabó. ¿Ordenaste el paro laboral? Por supuesto. Somos trabajadores, no soldados. Hasta que los Kars ya arreglen el desastre y nos den el trato justo que merecemos, los Oseram no se jugarán la vida. ¿Trato justo? ¿Es tu decreto de concesión? No es mi decreto. Representa a todos los trabajadores Oseram de estas tierras que se matan a trabajar para que los Kars ya cosechen los beneficios. Lo único que pedimos es la oportunidad de compartir la prosperidad. Que la tierra beneficie a la gente que la trabaja. Ya. ¿Y cuál sería tu comisión? Solo una parte proporcional, según mi contribución a la comunidad, por supuesto. Si Cadena Chirriante está en tierras Karya, ¿no debe mandar un Karya? ¿Quién te eligió? El buen juicio de mis fieles Oseram, por supuesto. ¿Crees que un Karya puede dirigir todo esto? ¡Ja! El magistrado no puede venir de Luz Valdía sin perder unos tornillos. O sea que no tienes ninguna autoridad. Te siguen solo porque tú lo dices. A voces. Quien tiene seguidores tiene autoridad. Llevo en Cadena Chirriante desde el principio. Yo soy prácticamente su fundador. La gente honrada sabe que soy indispensable para su éxito. Dices que fundaste Cadena Chirriante. Perdona, pero lo dudo. Prácticamente he dicho. Soy el único que vio su potencial cuando no era más que un puñado de tiendas a la sombra de Luz Valdía. Invertí en la mina, convencí a unos amigos para que pusieran dinero y aquí estamos. Podría decirse que Cadena Chirriante es lo que es gracias a mí. ¿No estás de brazos cruzados aprovechándote de los demás? ¡En absoluto! Claro que busco un poco de rentabilidad en mis inversiones. Pero mi prioridad desde el mismísimo principio es cuidar del bienestar de los... ...honrados trabajadores, Oselam. Me ocupé de los colmilludos. ¿Sí? Ahora que has superado la impresión, haz sonar el silbato. No tan rápido. Tendré que enviar a alguien para confirmarlo. Para asegurarme de que el valle es seguro. No debería tardar más de un día... ...o dos... No. Lo hará sonar ya. Estamos hablando de las vidas de Oselam inocentes. Seguro que el retraso... Si no lo haces tú, lo hago yo. ¡Ja! ¡Sabía que lo lograrías! ¡Amigos, reuníos! La Redentora de Meridian lo ha vuelto a hacer. ¡Ha vencido a los colmilludos! ¡Tú! ¿Qué? ¡Que suene el silbato! ¡Cadena Chirriante vuelve al trabajo! Bien. Además, Ulbun tendrá que pagar de su bolsillo el salario que hayan perdido los obreros. ¡Bien! ¡Eso ya me gusta más! ¡Sí! 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 ¿Tú no tenías que ir a una embajada? Sí. Supongo. Lo que pasó es la partida de asalto que jugamos allí. Todo irá bien. Espero. Cadena Chirriante ha vuelto al trabajo. Los mercaderes querrán comerciar. Veré si tienen algo útil antes de enviar a Boadis a Luzvaldía. E iré a ver qué quiere ese magistrado Karcha. Dijo que me estaría esperando. El silbato. Hora de irse. Pero se suponía que tendría tres escoltas. Me voy a Luzvaldía. Como dijo Aloy, órdenes del capitán. Tú quédate aquí. ¿Abandonado con esta chusma? De eso nada. Supongo que vienes conmigo. Te veo allí, Aloy. Bueno, ahora que eso está solucionado, por fin podrá celebrarse la embajada. Si lo consigo, podré encontrar a Silence. A Hades. Quizá una copia de seguridad de Gaia. Supongo que podría ir directamente a Luzvaldía, o explorar antes la intimidación un poco más. Y aceptar la cerveza que me ofreció Petra. No. 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 ¡Gracias! 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 Avanzaré más deprisa si saboteo un embestidor. Sabotearé un embestidor. Iré en silencio o asustaré al rebaño. Acabaré rápidamente con esa máquina con descargas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Luz para el día. El último lugar del sol niño antes del oeste prohibido. Un cuerno, Karcha. Quizá indique que la embajada empezará a punto. Debería ir a pie. Solo me faltaba una máquina acampando dentro. Debería ver quién está al mando aquí. También puedo reabastecerme en el alijo. Quizá debería echar un vistazo. Ahí está Erend. Y ha bebido un poco. Menudo humor. Caballeros. Es nuestra señal. Un poco de relax. Si el fin del mundo está cerca, que no me pille sobrio. A ver... Tienes prisa, ¿verdad? Pídenos lo que necesites. ¿Qué tal va todo desde...? ¿Que te fuiste en silencio? No está mal. La vanguardia es fuerte. Ayudamos a Abad tras la batalla con los Eclipse. Tardamos un mes en ir a entrenar a Esa. Cuando volví, tuve que hacer de niñera de Buadis en su camino a la embajada. Pensé que sería pan comido, pero la cosa se torció. No tuviste la culpa. Te engañaron. Un par más, si te creeré. ¿Pudisteis darle sepultura a Esa como queríais? Sí, sí, claro. Vino mucha gente a darle el último adiós. La mitad le debían un favor y... La otra mitad sus vidas. Todos acabaron borrachos. Fue el entierro más escandaloso de la historia. ¿Le habría gustado eso? Y tanto. Y tanto. No había quien le ganara bebiendo. ¿Qué sabes de la embajada? No, no mucho. Abad está empeñado en que se celebre. Quiere firmar la paz con los Tenak. Pero por lo que he oído, no les va mucho la diplomacia. Prefieren que sus armas hablen por ellos. Si vas a ir a verlos, prepárate. Las cosas pueden ponerse feas. Lo tendré presente. ¿Qué sabes de este lugar? Nada bueno. Aquí trajeron los Karya a los prisioneros que hicieron en los asaltos rojos. Algunos acabaron de esclavos. El resto en el anillo del sol de Meridian. Los sacrificaron. Así es. Los Tenak lo destruyeron cuando expulsaron a los Karya del oeste. No los culpo. Ahora Abad paga a los Soseran para reconstruirlo. Pero siempre estará manchado de sangre. Aunque lo levanten de nuevo. He de irme ya. Te vas a hacer las típicas cosas complicadas de Aloy. ¿Qué te parece si esta vez no desapareces del todo? Ya veré. Lo que quiero decir es que... Si me necesitases... Sé dónde encontrarte. Y espero que estés sobrio. No será así. Ten cuidado ahí fuera. Alégrate, Pallí. Un grueso muro te separa de los Tenak de fuera. ¿Estás al mando de este lugar? Lo siento, no. Habla con el comandante Noha. Yo soy Laguan, el segundo al mando. Bueno, ¿qué trae a Aloy de los Nora a Luz Valdía? Vengo por la embajada. Necesito que se celebre para poder ir al oeste. Y ahora que Boadis el Estudioso está aquí, puede que por fin podamos empezar. ¡Claro! Sí, el sacerdote Sol. Llegó gritando y pataleando detrás de su escolta. Parece que le gustan sus pergamimos. Pero la embajada sigue retrasada. Nozar ha anunciado que estamos listos. Pero los mariscales no han hecho sonar su cuerno. Bueno, está bien. Entonces déjame pasar. Tenemos que ajustar cuentas. Seguro que sí. Pero no voy a poder. Son las órdenes. Las puertas suelen estar abiertas para quienes se atrevan a salir. Saqueadores Oseram, algunos desvergonzados Karya, pero nadie puede entrar ni salir antes de la embajada. Reabrirán cuando se hayan ido los Tenak. ¿Qué es lo que se hace en estas embajadas exactamente? Sobre todo comerciar y negociar. Los Karya ofrecen tributos en comida, especias y equipo. A cambio, los Tenak devuelven objetos personales de los soldados Karya caídos durante los asaltos rojos. No obstante, esta embajada en concreto es especial. Porque los Tenak van a entregar a un prisionero, ¿no? Un soldado llamado Fashab. Ah, ya lo sabes. El intercambio tiene tensos a todos. No se sabe si una embajada va bien hasta que casi ha terminado. Has dicho algo de unos mariscales, Tenak. ¿Quiénes son? Son los guerreros de élite. Antes de cada embajada llegan con contingentes de soldados de cada uno de los tres clanes. Luego, en las reuniones, negocian en nombre de su líder. Y por negociar, me refiero a mirar a nuestro sacerdote sold hasta que ceden. Pajib trató por primera vez con ellos en la última embajada. Y volvió empapado en sudor. Hacía mucho calor, señor. Sin duda. ¿Dónde está ese comandante Nozar? Si mantiene las puertas cerradas, lo convenceré para que las abra. Te llevaré con él, pero te lo debo advertir. Un comandante no rompe el protocolo, y menos en una situación tensa. Eso ya lo veremos. Por aquí. No hay nadie de brazos cruzados. Los Tenak arrasaron esto durante los asaltos rojos. Tras dos años de esfuerzo, aún queda mucho por hacer. Por el balón de cadena chirriante casi frenamos la reconstrucción. Pero dicen que cierta Nora los puso a trabajar. Yo solo les eché una mano. Sí, seguro que Ulbun te lo agradeció. Aparta, soldado. Señor. El comandante, prepárate. Y buena suerte. No puedo comprender cómo cree el rey Sol que puede tener paz con estos bárbaros. ¿Cómo vamos a tener una embajada con salvajes que ni siquiera gobiernan a los suyos? ¿Se puede esperar otra cosa de unos bárbaros? ¡Ah! 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 ¡Aloy! ¿Verdad? Sí. La misma que te despejó el valle. Esa, Aloy. Agradecemos tu ayuda. Nosotros sí estamos listos para la embajada. ¿No acabas de dar la señal? Ambas tribus deben indicar que están listos. Esperaremos hasta que los salvajes toquen sus cuernos. Sí, pues igual que los primeros. Cállate. ¿Por qué el retraso? La tribu de los Tenad la componen tres clanes. ¿Cuántos estandartes ves? ¿Te limitas a esperar? Averigua qué pasa. Esto no es un rincón perdido del salvaje este del que vienes, Nora. Es el oeste prohibido. Si no te gusta, vuelve a Meridian. Presenta una queja. ¿Te refieres a la Meridian que salvé? Eso es. Nadie atravesará la puerta hasta que llegue el tercer clan y los Tenad hagan sonar su cuerpo. Ni siquiera la Redentora de Meridian. Por suerte para ti, la Redentora de Meridian aún tiene que resolver algún asunto. Echaré otro vistazo a la intimidación antes de la embajada. Tu impaciencia no hará que los salvajes se apresuren, Nora. Solo nuestra insistencia. Gracias, pero ya he esperado bastante. Debo seguir. De ninguna manera. Esta embajada depende de una estricta fidelidad. ¡De eso nada! Sigue repitiéndolo. ¡Viene una máquina con alguien encima! Vale. Abre la puerta, por favor. No dejéis que cruce esa puerta. ¡Es una orden directa! Lo siento. No puedo. Lo pido por las buenas. Eh, Parle. Hola, Eren. ¿Qué pasa? Lo de siempre. Aloy quiere algo y alguien intenta impedírselo. Abre la puerta. Es inútil. ¡Se acabó! ¡Arrestadla! ¡Quiero verte intentarlo! Fuego de apoyo cargado y listo. Eh, Nozar. Bastardo idiota. ¿Crees que tienes autoridad para cerrarle esa puerta en la cara a la Redentora de Meridian? ¿Qué crees que hará el rey Solabad cuando se entere de lo que has hecho? ¿Ascenderte? Dejadla pasar, chicos. Por salvar el mundo. ¿No te dejaste nada en Meridian? Mira, Parle. No importa. He llegado a tiempo. Esa tribu que ha mencionado Marat, los Tenak, ¿necesitamos su permiso para ir al oeste? Estaría bien que no intentaran matarme constantemente. Pero la embajada aún no está en marcha. ¿Vamos a disrumpir sin más? Basta de política y de retrasos. Bueno, ahora al menos tienes recuerdos. Supongo. A ver qué tal nos va. Esta es la frontera entre el este y el oeste. Si la cruzas, morirás. Un momento. Que haya calma. Nadie pisará el valle hasta que suene nuestra señal. Ese era nuestro acuerdo con los Karya. No soy Karya. Vine aquí por mi cuenta a pedir derecho de paso. Pero ellos te abrieron la puerta, ¿no es así? ¿Cuál es el propósito de esta afrenta? ¿Por qué envían a una niña? ¿Quieren negociar o no? Los Karya no son de fiar. Ya se sabe. Olvídate de los Karya. No tiene que ver con ellos. Debo ir al oeste a salvar vidas. Las vuestras también. La única vida que puedes salvar es la tuya. Date la vuelta. Ya. Espera. Al menos en algo dice la verdad. No es Karya. Es una Nora del salvaje este. Si su intención es salvar vidas, ¿no deberíamos escucharla? Hablaré con ella. ¿Un último favor para tu camarada mariscal antes de mi partida? Una intrépida Nora pelirroja. Tú debes de ser la llamada Redentora de Meridian. Solo Aloy. Soy Fashab el obstinado. Fui alto mando Karya, el último del ejército de la luz crepuscular. Tendrás que perdonar a mis camaradas. Hay mucha tensión. La embajada es un asunto delicado. Van a devolverme al solminio. Un gesto con el que quizá se mitiguen algunos agravios. Y ahora llegas tú, inesperada. No he venido a causar problemas. Voy hacia el oeste. Si tú lo dices, quizá pueda ayudarte. Pero quiero saber por qué. Y alguna garantía de que no me voy a arrepentir. Nunca había visto esas marcas en un Karya. Los Karya usan el tinte de adorno. Para los Tenak es mucho más. Una letanía de hazañas. Una lista de enemigos doblegados. Veo que has doblegado a unos cuantos. He luchado muchas batallas. Pero siento que mi vida, como mis marcas, aún no está completa. Aquí están mis proezas marciales. Antes de morir, quisiera ver la otra mitad marcada con los laureles de la paz. ¿Cómo llegaste a vivir entre los Tenak? Es una historia larga y muy curiosa. Supongo que nadie irá a ninguna parte hasta que se ponga en marcha la embajada. ¿Seguro que quieres oírla? Ya he oído suficiente. Como quieras. ¿Te alegras de volver a Meridian? Confieso que no me importaría dormir en un colchón de plumas o degustar un vino de los viñedos del sur. Pero mis ambiciones son otras. Conociendo tanto los Tenak como los Karya, estoy en una posición privilegiada para interceder por ambos. Si el rey Solabad se presta, confío en poder instaurar una paz duradera. Los Tenak no parecen tan pacíficos. No lo son. Casi nunca. Pero corren malos tiempos. El jefe Ekarro sabe que para sobrevivir hay que cambiar. Aunque para ello haya que dejar siglos de conflictos atrás. Preguntaste por qué quería el paso. Te lo diré, pero no te gustará. Hace seis meses, el mundo casi se acaba en Meridian. Y esa amenaza persiste. Y cada día va a peor, a mucho peor. Se ve en las tormentas, en el agua contaminada y en las máquinas furiosas. La fuente de todo se ha ido al oeste. Y solo yo puedo detenerla. He visto las señales. Y me han llegado relatos de sucesos increíbles en Meridian. Una hueste de demonios diezmada por una campeona pelirroja. Me inclino a creerte. Tu rostro refleja la carga que soportas más que cualquiera de mis marcas. Te entrego esto como prueba de tu derecho a transitar por tierras Tenac. Para una empresa tan importante, ¿solo sois dos? Acepta este consejo de un diplomático en potencia. Los aliados son esenciales. El jefe Hecaro conoce el oeste mejor que nadie. Él puede ayudarte. Puede resultar intimidante, pero no te dejes engañar. Es un hombre de honor. Ya veré, si es preciso. Como veas... Está en su palacio, llen de las montañas del suroeste. Dile que yo te envío. Y escuchará lo que... ¡Mirad! ¡El estandarte del cielo! ¡Mariscales! No fue fácil, pero vengo con el Clan del Cielo. ¿Y el comandante? Eh... No. Solo son unos pocos. Él aún... No sabe que nos fuimos. Los estandartes de los clanes están juntos. Si hay menos del Clan del Cielo, mala suerte. Tienes razón. ¡Tocad el cuerno! ¿Qué es lo que ocurre? Hay Tenac que se oponen a la idea de hablar con los Karya. Pero hay bastantes para empezar. Me pondré en marcha. No. Los mariscales no te dejarán. Tendrás un salvoconducto... ...tras la embajada. Me jodí. Los Karya han abierto las puertas. Es cierto que el sol brilla sobre una tierra en guerra. También lo es que ilumina una tierra de paz. Hoy es un... ¡Oídme, mariscales! ¡Los que osáis llamaros, Tenak! Regala el mayor error del jefe Ekarro. Una enemiga la cual debió matar. ¿Habéis olvidado que nuestro pueblo nació regado en sangre? ¡La sangre de los Karya! ¡Todo para acabar sometiéndoos ante un jefe que confabula con el enemigo! ¡Ekarro nos ha traicionado! ¡Esta embajada es la prueba! ¡Y vosotros, los mariscales, sois sus cómplices! ¡Por tanto, os sentencio a todos a muerte! Harán falta algo más que vacuas amenazas para intimidarnos. ¡Exiliada! ¡Exiliada! ¡Ranceros! ¡A formar! ¡Cabalgan sobre máquinas! ¿Cómo aprendieron a hacer eso? Silence. ¡Fashab! ¡Ven con nosotros ahora o nunca! ¡Arqueros! ¡Temadlos a todos! ¡A cubierto! ¡No! 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 ¡Arqueros! ¡Que no avancen! ¡Arqueros! ¡Que no avancen! ¡Arqueros! ¡Que no avancen! ¡Santo izquierdo! ¡A los Karya! ¡Aquí está, atrasatado! ¡No lo van a conseguir! ¡Abrir las puertas! ¡Abrir las puertas! ¡Abrir las puertas! ¡Abrir las puertas! ¡Gorya! ¡Defended la posición! ¡Fuego discreción! ¡No tengo línea! ¡Abrir las puertas! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Ves algo? Solo quedamos nosotros. ¡Eh! ¡Baja y pelea en condiciones! ¡Lanceros! ¡A por el centro! ¡Preparaos! ¡No salgáis! ¡Arqueros en el risco! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡No los necesito munición! ¡Más miedo! ¡Más miedo! ¡No salgáis de guerra! ¡No salgáis de guerra! ¡Ah! ¿Quieres más? ¡El enemigo! ¡El enemigo alcanzado! ¡Vamos! ¡Aquí al enemigo! ¡El dolor! ¡Por la revolución la que cae! ¡Podemos ganar! ¡Papá! ¡Agí ya está! ¡Papá! ¡Maldaddez! ¡Oye! ¡Aquí! ¡Suscríbete! ¿Me quedo con esto? ¡Suscríbete! 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 ¡Todo bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Podemos hacerlo! Lo necesitaré. ¡A nuestro que cae, podemos ganar! ¡Basta! ¡Eh, forasteros! ¡Os despellejaré vivos! Jefa, concédeme el honor de este desafío. ¡Concedido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Ahora tú, Chip! Nunca había visto un escudo como ese. Lo escanearé. ¿Matarte? Si su escudo sufre daño. Saben limpiar mi espada. Atravesaré sus defensores. ¡Hay que temporar el escudo! ¡Ahora! ¡Ahora esta es la mía! ¡No! ¡Ya! ¡Ahora esta es la mía! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Ese escudo no va a salvarles! No pienso rendirme. ¡Ríndete! ¡Te toca! ¡Baja y enfréntate a mí! ¡No! ¡Fue un desafío honorable! ¡Te has ganado seguir viviendo! ¡Cobaradas! ¡Recordad este día! ¡Habéis diezmado a los maricales! ¡Masacrado a los Karya! ¡Y declarado la guerra a Ekarro! ¡Nos vamos! ¡Suscríbete al canal! ¿Sobrevivirás? ¿Vas a seguir sin mí, verdad? Tendré que quedarme con Erend. Por ahora. ¡Vamos! ¡Te acompañaré al fuerte! ¡Te tengo! Es hora de rapiñar. No creo que sea muy resistente, pero debería servirme para planear. ¿Qué harás ahora? Tengo que ir al oeste. Con suerte, el derecho de paso seguirá en vigor. En mi búsqueda cruzaré el territorio Tenac, si es preciso. Pues entonces te espera un largo camino. Esta no es más que la entrada al oeste prohibido. El dominio de los Tenac se extiende más allá de las montañas de Cantoyano, el hogar de la tribu Utau. ¿Esto no es territorio, Tenac? Lo que hay ahí es tierra de nadie. En principio un lugar neutral, aunque está claro que Regala no lo ha respetado. No. Sus rebeldes llegaron del norte. Viendo las máquinas que montaban, habrán acampado por allí. Los rebeldes montaban en colmilludos. Como los que había en la intimidación. Los rebeldes las metieron en la intimidación. ¿Cómo es eso posible? No lo sé. Pero habrá que investigarlo. A propósito, unos Karya y Oseram fueron allí antes de que se cerrara todo para la embajada. ¿Podrías ir allí a ver si están bien? Puedo echar un ojo. ¿Hay algún cuello largo por aquí? ¿Un cuello largo? Hay uno hacia allí, por la frontera Utau. ¿Pero por qué? Es difícil de explicar. Pero podré reconocer el terreno. Si tú lo dices, ¿quieres saber algo más antes de irte? Debo seguir mi camino. Te deseo suerte. Siempre tendrás las puertas abiertas si deseas volver. Y no te preocupes por tus amigos. Los curaremos. Gracias. Que el sol te guarde el árbol. Espero que halles lo que buscas. Bueno, he aquí el oeste prohibido. Una nueva frontera inexplorada. Las coordenadas de la aguja deberían conducir hasta Silence y Hades. Incluso hasta una copia de seguridad de Gaia. No lo tendré fácil ahí fuera. La plaga, las tormentas, los cabalgamáquinas de regala. Tendré que sobreponerme a todo. Hallar el modo de arreglar el mundo. ¿Cómo haría Elizabeth? Buen lugar para probar el ala escudo. ¿Para qué andar si puedo planear? La escudo. ¿Por qué andar pare元? Perdona. ¿Por quéaber? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.